Andrea Anchía es uno de los estudiantes que forma parte de las 10 secciones de undécimo nivel en el Liceo Unesco y quien se hizo presente desde este 8 de febrero a recibir clases presenciales. Él considera importante volver a la institución después de tantos meses. Es muy importante porque por esa cuestión de Faro, entonces el otro año sí se dificultaba mucho aprender por clases presenciales, no se aprende de la misma forma estando aquí a estar recibiendo virtualmente por muchos medios, ¿verdad? Es muy diferente y sí es muy importante volver al colegio para aprender algo, poder salir de la mejor manera en Faro. Yo al menos, yo lo veo que deberíamos aprender a ir viviendo con esto, obviamente respetando todos los protocolos y cuidándonos de la mejor manera porque es algo que siempre va a estar, entonces deberíamos ir aprendiéndonos a vivir con esto ya. Y es que esta institución en Pérez Celedón es el centro educativo de secundaria con la mayor cantidad de alumnos, por lo que el trabajo para dividir los grupos no fue fácil. Tenemos 9 grupos de séptimo, 10 de octavo, 10 de noveno, 10 de décimo y 10 en undécimo. Grupos inmensos, grupos grandes de 35, 36 estudiantes cada grupo. Este asunto de los protocolos nos divide esos grupos base, ¿verdad? Horarios base en subgrupos. Contamos, para nadie un secreto, que las aulas apenas, con las medidas que nos exige y con las medidas que se tienen que tener, tenemos grupos de 8, subgrupitos de 8 para su atención. Esto fue una labor desgastante, pero gracias hoy por hoy, gracias a Dios, porque Él es el que nos da la luz, nos da la inteligencia y la energía para poder hoy estar acá atendiendo a nuestros muchachos. En todo esto el papel de los docentes es importante. Bastante responsabilidad, sin embargo estoy muy motivada, porque regresar a la institución, convivir con los estudiantes, enseñarles todo lo que, o explicarles todo lo del protocolo, aparte de que ellos también están muy ansiosos de regresar a la institución. Pasaban mucho tiempo, muchos meses. Ah, muchísimos meses, uno se pone ansioso, recuerda la institución, el apego que hay hacia el ISEUNESCO, por lo menos en mi caso, igual están los muchachos. El trabajo para darles la bienvenida a los alumnos fue grande, desde demarcación para el distanciamiento, colocación de pilas para el lavado de manos y demás. Definitivamente la administración en este momento tiene que ser muy creativa, una administración donde sea empática con todo lo que consiste, una labor de equipo. Nosotros como administradores tenemos que unir fuerzas y poner en práctica todo lo que es la labor, las labores o todos los conocimientos que tienen que ver con las labores de equipo. ¿Por qué? Porque tenemos profesionales con unas habilidades increíbles y es lo que tenemos que aprovechar en este momento. Nosotros, desde el momento en que el Ministerio de Educación Pública nos convocaron y nos instruyeron con los protocolos, tuvimos que informar, bajar, asesorar a nuestro personal para que hoy, hoy iniciáramos con esta bienvenida a todos los estudiantes de nuestra comunidad. Nosotros, el personal primero, dando el ejemplo, tenemos que dar el ejemplo, después hubo toda una reestructuración de lo que ya teníamos en las diferentes áreas, desde demarcación para guardar el distanciamiento, colocación de dispensadores de alcohol o de alcohol en gel, lavamanos para que ellos puedan darse las manos a la entrada y en diferentes lugares. Y ahora es un proceso de divulgación mediante la página de Facebook del colegio, pero además un proceso de divulgación tanto en las clases presenciales como en las virtuales. O sea, esto es un trabajo más que todo del personal docente, de un llamado a la conciencia de los estudiantes. En esta semana anterior, cada uno de los profesores guías ya tiene su grupo de WhatsApp o algún medio para comunicarse tanto con los estudiantes como con los padres de familia, para tener una comunicación directa con ellos, si existe algún caso probable de contagio de COVID que inmediatamente nos lo informen. Aquí se trabaja para una red de comunicación, por lo que lo más importante será velar por el cumplimiento de las medidas. Es toda una red, así la hemos llamado, es una red de prevención, entonces ya todos por las redes sociales, verdad, más que todo el manejo de WhatsApp entre el personal, sabemos que inmediatamente que no se cumpla, no se esté cumpliendo, llamar la atención y de una vez informar a las personas encargadas. Entonces, sí existe toda una red entre nosotros para protegernos. Es el primer día, no hemos tenido ningún caso de los muchachos muy obedientes, todos juiciositos, verdad, pero posiblemente cuando tengamos más ya juntos, ya la otra semana y la semana que viene, que ya estén todos los niveles, se nos puede presentar, pero lo importante es actuar en el momento. Esta es la primera semana de acomodo, por lo que esperan que cuando estén más grupos juntos se pueda actuar de la mejor manera.